Buenas tardes y bienvenidos al Casino Gran Madrid, cada día 2 del circuito nacional de poder 8-8-8. Vamos a jugar los dos primeros niveles de 50 minutos, donde el registro y las reencaras están abiertas y también la positividad de hacer el gran free. Y ponemos un total de 11.300. También la posibilidad para usar un jugador que era en la última mano del nivel 12, con pocos puntos, podría abandonar su stack y recomprar. Los cubiertos a favor, el botón estará en el puesto número 3 y ciegas serán 1.200, 2.400, con gran ciegas antes de 2.800. Muchos pecadores, los cubiertos a favor, por el mejor.